El precio del combustible no encuentra un equilibrio en San Luis Potosí, ya que en estaciones de servicio hasta en 25 pesos se ofrece el litro de Premium y muy cerca de los 24, el de Magna. Aunque las referencias de la Comisión Reguladora de Energía apuntan que el precio promedio de la gasolina Magna es de 21 pesos con 27 centavos, la Premium de 23 pesos con 6 centavos y el diésel se ubica en 22 pesos con 37, el costo del combustible ha disparado en diferentes puntos de la entidad. Tras el conflicto entre Rusia y Ucrania, en México, el sector energético comenzó a reportar variaciones. Tan solo en la capital del país el aumento rondaba entre 25 y 29 pesos. Al inicio de la situación entre Rusia y Ucrania se descartó desde el gobierno federal que el precio de la gasolina pudiese resultar impactado, bajo el argumento de que se ha seguido el camino de rehabilitación de refinerías. Sin embargo, la realidad es distinta cuando la población acude a llenar el tanque de su vehículo. Desde la Academia se ha explicado que parte de las sanciones impuestas por varios países hacia Rusia fue no adquirir su petróleo, situación que provocó que en el mercado global exista menor oferta del recurso, lo que dio como resultado un incremento en el precio. Aunque se precisó que la guerra no afecta directamente en el precio de la gasolina. No obstante, hay efectos negativos por el alza en el petróleo. Por ejemplo, al no ser México de los grandes productores del mundo, se exporta a menor cantidad de petróleo. Es importante precisar que México adquiere gasolina de otros mercados y al ser el petróleo el principal insumo para la producción, si este aumenta de precio, los consumidores tendrán que absorber el costo. Con Imagencito Herrera, Pauli Rodríguez, Noticieros Canal 7. Gracias. 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 Gracias.